Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Ellos no se sienten dañados cuando en un momento determinado estas alianzas les otorgan, como sucedió con el Verde, la mitad de las curules, los municipios del norte más importantes, en el caso del Panal, un partido minoritario, pues también dos presidencias municipales. ¿No hay heridas en el priismo provocadas por esto? Y se defienden posturas. Vamos a ver si en las entrevistas nos cambia la opinión. Por ahora creo que no todos los candidatos que se nos presentan tienen el mismo objetivo. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.